En ese momento, pues, será para que los ángeles de Dios, de Jehová, acomparon ahí y se hizo que se pueda salir. ¿Qué pasó en este? ¿Qué pensaste en ese momento? No, lo único que... Tomarme confianza conmigo mismo, decirle a mis compañeros que atento al rebote es que la voy a tapar y bueno, a menos de una manera la voy a tapar. Tenía la seguridad tú que le ibas a tapar, que estén atentos al rebote. La última, Raúl. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué pasa con lo que estás viviendo? Nada, disfrutarlo, contento, emoción, mucha alegría. ¿Al pueblo por algo que se le puede decir? Bueno, que nos sigan disfrutando, pero que vamos a la mitad tranquilo, ¿no? Tranquilo y bueno, mando un saludo a mi esposa, le mando un beso grande. ¿En la asignatoria?